Pero se espera el resultado de nuevas pericias, también se está analizando más indagatorias. Así es, más sobre esta investigación con Emilio Ruchansky. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Qué tal, Agustina, Roberto? Sí, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes en la investigación. Casi volviendo a una semana atrás, al lunes de la semana pasada, la doctora Viviana Fein, la fiscal de esta investigación, tuvo que salir el fin de semana a aclarar los tantos al diario Clarín. También es importante, si alguien no leyó otra información, que sepa en principio que el doctor Rimas no se disparó a 15 centímetros, como se dice, o le dispararon a 15 centímetros, sino que tuvo el arma pegada a la sien derecha o a lo sumo a un centímetro. Tuvo que salir a aclarar Fein. Y otra cuestión más que aclaró, no hay pedido todavía de una reautopsia. Esto puede pasar, sí. De hecho, el cuerpo del fiscal todavía está en la morgue esperando que se resuelva si hay o no un pedido de reautopsia. Recordemos que su ex pareja, Sandra Arroyo Salgado, su ex mujer, todavía puede pedir esta medida. No lo hizo. Otra cuestión que aclaró nuevamente la fiscal. También declaró, muy importante esto, el titular del cuerpo médico forense, el doctor Di Salvo, nuevamente refirió cómo venía la mano con la escena. Todo coincide en excluir a una tercera persona del departamento de Nisman. A una semana, creo importante que volvamos sobre este tema y lo aclaremos. El proyectil y la vaina coinciden con el arma. De nuevo, otra aclaración de la doctora Fein. No siquiera son aclaraciones, es confirmación de algo que ella dijo hace una semana. Vamos un poco para adelante. Hoy se conoció un blog de una periodista, de Teresita Dussart, donde aparece la declaración, mejor dicho, de dos custodios y de un tercero que cuenta que el doctor Nisman le había pedido que le comprara un arma el mismo sábado en la que consiguió el arma por vía de su colaborador, Lago Marcino. Sabemos que Lago Marcino tenía una condición muy especial en esa fiscalía, un contrato altísimo en el sentido monetario. Esto para mí suma y muchísimo a la investigación. Obviamente, la fiscal todavía no ha confirmado esta información. A mí me parece que si no la desmintió a esta altura de la jornada, probablemente sea firme. Y lo que estaría indicando es que, como se dijo, en algún momento dijo también Lago Marcino, que si el fiscal Nisman desconfiaba de su custodia, ¿por qué le estaba pidiendo a su custodia que le comprara un arma? Eso era demasiado extraño. Bueno, o sea, esta hipótesis sobre un suicidio, creo yo, cada día van apareciendo distintos elementos que la van reafirmando. Vamos a ver, todavía queda descartar si trata de un suicidio inducido o no. Esto es parte de la investigación. Y lo que tiene que aparecer, sí o sí, esta semana, es esa prueba toxicológica que sería muy importante. Y también saber algo de esas últimas conversaciones del doctor Nisman. Evidentemente, a mucha gente no le conviene que se sepa con quién estaba hablando el doctor Nisman. Esperemos que la justicia tenga la misma apertura que viene teniendo con otras informaciones de esta causa al hablar de estas últimas conexiones del doctor Nisman. Sobre todo, por el bien de la comunidad. Muchas gracias, Emilio Ruchaski.